Sí, muy buenos días, hoy es jueves 16 de diciembre del año 2021, no tenemos ni a Bulby, Bulby ni a quien quiera en el día de hoy, pero tenemos al hombre más grande, al hombre dimensional, al hombre que lo traímos desde los cañavelales, de la siembra de allá de Ayuda de Puerto Rico, Mr. Piña, adelante. Buenos días a todos, la temperatura está en 45 grados y se espera que suba a los 52 grados Fahrenheit, saludos, Yolandita, Yolandita, Briseidita, George Rodríguez y Leilani, 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 saludos. Ella cumple un mes, mañana, Rafael, efectivamente, Mr. Piña, mañana Leilani cumple un mes de nacida y ya la variante del Omicron está aquí en Nueva York. Leilani, le sugerimos que se sigan protegiendo, que salven vida, Mr. Piña, salvense y salven vida. Mr. Piña se lo dice, señoras y señores, estamos, estamos vigilando el caso del gobernador Androcomo y su caso de acoso sexual. Mr. Rafael, adelante, efectivamente, estamos aquí velando el caso, investigando sobre el caso del caso de Androcomo y su acoso sexual, caso de acoso sexual y sus 12 mujeres. Se dice que Leticia ayer lo ha encontrado culpable de estos cargos de esta información y se leyó un informe de 170 páginas diciendo que el gobernador anunció sin permiso a estas mujeres. Y también se dice también que eran sumamente jóvenes, la mayoría de estas muchachas. Estamos investigando este caso, Mr. Piña. Nada más, feliz día, felicidades, fiestas. Que pasen una feliz Navidad y próspero año nuevo 2022. Les dice, Mr. Piña, que pasen muy buenos días a todos, a todos. Así que, que pasen buenos días, Mr. Rafael. Efectivamente, que pasen muy buenos días. Feliz Navidad, próspero año 2022. Les dice, Rafael Ángel Pérez, y aquí el hombre más grande, Mr. Piña. Que pasen muy buenos días. Dios los bendiga. Happy, happy, Merry Christmas, Happy New Year para todos, para todos. Merry Christmas and Happy New Year. Que pasen muy buenos días.